... Colaboraciones, una sección de la salud de la humanidad realizada en equipo. Hay una guerra en marcha y es muy probable que sin saberlo estés teniendo un papel en ella. El consenso científico sobre la amenaza del cambio climático se alcanzó hace más de 30 años. Sin embargo, las fuerzas de la inacción, los inactivistas, como los denomina el científico Michael Mann en su libro La Nueva Guerra del Clima, han conseguido reinventarse una y otra vez para desplegar una campaña de comunicación y presión política sin precedentes en la historia de la humanidad para desacreditar a la ciencia y frenar la transición a las energías limpias. Estas son las seis técnicas que están utilizando ahora mismo. Y atención porque hay muchas que no te esperas. La primera táctica es la negación. El cambio climático es una farsa, la ciencia no está clara, hay distintas versiones entre los científicos... Bueno, esto ya no lo dice prácticamente nadie porque ha dejado de ser creíble. El discurso de este tipo de inactivistas se ha desplazado a el cambio climático es natural, no está claro que lo estemos causando nosotros... O no hay por qué alarmarse, el clima siempre ha cambiado. Que se caliente un poquito el planeta para empezar a reducir las muertes por frío. Pero decir esto en 2021 a sabiendas de que es falso y evitar que podamos reaccionar a tiempo es probablemente uno de los peores crímenes por su alcance que se pueden cometer. Porque sí, los cambios climáticos son habituales en la historia de la Tierra, pero los cambios climáticos naturales ocurren en escalas de miles de años, no de décadas. Cuando el cambio ambiental es demasiado rápido, los ecosistemas no pueden adaptarse y se produce una extinción masiva. La Tierra ya ha conocido cinco. Y el calentamiento que estamos provocando principalmente al quemar combustibles fósiles es al menos diez veces más rápido que cualquier otro cambio climático jamás registrado. Esto, por supuesto, lo saben las petroleras. Por supuesto. De hecho, un informe interno que ha salido a la luz hace muy poco, de los científicos de ExxonMobil en 1980, alertaba del problema con una precisión alucinante. Lo achacaba directamente a la quema de combustibles fósiles y advertía de devastadores efectos climáticos si no dejábamos de usarlos. La respuesta de la compañía, esconder el informe e invertir miles de millones de dólares en negar el cambio climático, desinformar, difamar a científicos y bloquear las regulaciones para reducir emisiones. Esto está perfectamente documentado. Incluyó la financiación de fundaciones, centros de estudios científicos con informes a la carta, la contribución generosa a medios de comunicación negacionistas, la financiación de campañas de políticos que luego votaban en contra de las regulaciones ambientales. Y así hasta hoy. Según un estudio de The Guardian, el 25%, uno de cada cuatro tweets publicados sobre cambio climático, son obra de bots negacionistas. Su dinero sigue irrigando la poderosa máquina de la inacción. La segunda táctica es la deflexión. Vale, el cambio climático es un problema. La solución está en tus manos. Lo creamos entre todos por nuestro modo de vida y en nuestras manos está ponerle fin. No nos liemos con regulaciones, legislación ambiental, prohibiciones o ponerle precio a la contaminación. No esperemos nada de los políticos. Tú eres el cambio. Ve a la compra con una bolsa de tela, monta en bici, hazte veganos. Juntos podemos. El término huella de carbono individual salió de los laboratorios de la petrolera British Petroleum en 2004, que además creó la primera calculadora de huella de CO2 del mundo. La táctica es sencilla. Desviar la atención y repartir la culpa por igual entre todos los ciudadanos. Y mientras estamos entretenidos señalando al vecino por su huella de carbono o sintiéndonos muy bien por nuestras acciones individuales, nos olvidamos de la madre del cordero, los cambios estructurales. Y por supuesto que tenemos que cambiar nuestros hábitos individuales, pero sin legislación para dejar atrás los combustibles fósiles, que son el 75% de las emisiones, no llegamos al acuerdo de París. Divulgar, votar, movilizarse, presionar... ¡Es vital! Es hora de lograr que ignorar la acción climática sea algo que ningún partido pueda permitirse si quiere tener un voto. Tres. Dividir. Sembrar cizaña. Enfrentar. Difamar a todo aquel que destaque y se convierte en un referente del movimiento climático y que se oponga a los intereses de las petroleras. Relacionándolo con oscuras teorías de la conspiración, oscuros poderes económicos, donde no puede faltar, por supuesto, Bill Gates, George Soros, los Illuminati, el nuevo orden mundial... Ya sabéis de lo que hablo. Los millonarios con las manos más sucias de la historia te quieren convencer de que dejar de contaminar y destruir el planeta es algo que te perjudica. Un ejemplo claro de esto es la campaña de acoso y derribo contra Greta Thunberg. Obviamente, si te pones en el camino de los inactivistas, ya sabes lo que te espera. Bulos, difamación, teorías de la conspiración, montajes, teorías absurdas... Todo para intentar que una niña cuyo mensaje principal es por favor, escuchad a la ciencia y hacedle escaso, te genere desconfianza, es del libro, pero funciona más de lo que parece. La cuarta táctica es la desinformación. Minar las alternativas, entorpecer la comunicación, mentir, sembrar dudas infundadas sobre las posibles soluciones... ¿Cuántas veces has escuchado que en realidad los coches eléctricos contaminan más que los de gasolina? ¿O sobre los graves problemas ambientales de las baterías de litio? ¿O lo poco fiables que son las renovables? ¿O la demanda altísima de minerales que hace imposible una transición total? Lo cierto es que hay decenas de estudios científicos que demuestran que hay soluciones y que son viables. Es perfectamente realizable con la tecnología que tenemos hoy completar una transición casi total a las renovables y abandonar los combustibles fósiles por completo, llegando a emisiones cero en poco tiempo y reduciendo el impacto ambiental de forma incalculable. 5. Descrédito de la ciencia. Cuando te recetan un antibiótico cada 8 horas, te tomas un antibiótico cada 8 horas, no cada 3 días, ¿verdad? Porque eso sería totalmente ascientífico y no tendría ningún sentido. Bueno, pues el descrédito hacia la ciencia ha llegado hasta tal punto que incluso gobiernos supuestamente muy comprometidos con la acción climática se permiten marcar objetivos de reducción de emisiones y de acción muy por debajo de lo marcado por la ciencia y salir a defenderos con la cabeza bien alta. La sexta táctica es desesperanzar. Es muy tarde ya, no hay tiempo, en 10 años el clima será salvaje y nuestra sociedad colapsará. No hay nada que podamos hacer, por tanto, no hagamos nada. Exagerar y simplificar los peores escenarios climáticos genera una situación terrible que tiene algunas pinceladas de realidad. Pinceladas que vienen precisamente de seleccionar solo algunas palabras y datos sueltos del mensaje de los científicos. De esta forma, la construcción de un apocalipsis inevitable nos derrota antes de empezar. Hay una guerra en marcha. De un lado, la ciencia, la razón, la vida, los que quieren detener el cambio climático. Del otro, la avaricia, la mentira, la destrucción de la naturaleza, los que no quieren detener el cambio climático. Una forma clásica de perder una guerra es no reconocer que existe. El resultado de esta batalla depende el futuro mismo de la vida en la Tierra. Nada, nada, ha sido tan importante, nunca. Queda poco tiempo, pero un poco. Es ahora o nunca.